Música muy buenos días mi querida y hermosa gente y nos encontramos en el bañario aguas cristalinas cuisna hua son sonate la verdad estamos un lugar refundido hubieran visto yo de la verdad no pensé que había bañario por acá pero si hay un bañario y bastante agradable un medio de la naturaleza me gusta un montón de matas de coco árboles futrales y como pueden ver aquí están los caballeros mejorando aquí un muro y están haciendo otra piscina y también gracias a dios andamos aquí conociendo no venimos a una vuelta y me encuentro con el salvador m4 lo único la vez pasada dice que me encontraron allá en el 4k la celebración de un millón no me recuerdo pero un gusto haberlos visto y si me vieron ahí gracias de veras de veras si es verdad ahí andaba en esos días claro claro disculpa que estaba algo oscuro pero aquí estamos aquí se ven mire se ven bien mire así para que la vean bien y yo quiero que se vean bien porque si no me entienden cual es el chiste va ok entonces como que sea como te llamo llamo wilmer wilmer y usted me llamo quique quique juan carlos juan carlos alexandra daniela susana lillian 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 fernando 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 darling darling ok un gusto y ustedes todos son de esta zona verdad a bancario eso pertenece a sonate o que supuestamente sí ok bueno no supuestamente es que sí pertenece pero ok pero san lucas aún pertenece también a sonate puchica pero yo la verdad con el camino porque sólo había un montón de camino pura tierra yo pensé que no había nada aquí y esto para donde me están llevando que el lugar más refundido y cabal cabal me ha gustado por toda la naturaleza mano la verdad y el enfoque de ustedes de los videos de ustedes para quien no lo conocen de que se trata la mayor aquí se trata verdad de por lo menos de divertirlos de hacer retos y si es posible pues hacemos ayuda pues verdad que hay gente que lo necesita tal vez nosotros somos un puente para para que lleguen verdad ayudas donde ellos verdad porque nosotros pues ahí vamos verdad nosotros no podemos decir pues vamos a ayudar porque no tenemos verdad nosotros lo hacemos si tal vez algún suscriptor dice pues aquí les mando esto vayan a dejárselo a tal persona entonces así los movilizamos nosotros pero aquí pues hay de todo tipo de retos juego conocer lugares de todo variar variar pues eso es lo bueno ustedes todos son amigos familiares o amigos todos de la misma zona así que poco a poco hey mira quieren estar aquí en el canal quieren grabar videos para youtube y así y aquí andamos flaquito gordito de todos colores de todos colores pues de todos colores pues de todos colores pues de todos colores pues de todos como un arco iris bueno que mandamos un maricón pero sí más también a quien que le faltan a una uña ¿Cuánto tiempo aproximadamente que llevan grabando? Bueno, yo y Clelia pues casi llevamos como un año y aquel pues se los había perdido, pero ya ingresó otra vez y de allí estos cipotes son nuevos Oh, la mayoría Este que es algo viejo también, pero lo había perdido pero lo volvimos a hallar ¿Pero y ustedes cómo fue que se animaron a incorporarse al canal? ¿Cómo se animaron? porque obviamente llegaron ellos y le dijeron, hey, ¿quieren? Sí, vimos los videos, cómo se divertían, cómo exploraban más y visitaban bastante los hogares y pues eso es de a mí, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿no? El pelo así pintado y al lado y todo Sí, gracias ¿Y por qué? ¿Qué creen que me estoy burlando yo de ti o qué? No, 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 para nada, no, por eso, gracias Sí, sí, sí Y usted también, mire, no me había fijado, mire Ah, no me había fijado No, no, la verdad no, hasta ahorita que medio le expandió el sol y todo eso Es mucha de verbo ¡Claro, claro, claro! Uy, estoy tratando de enfocarme en todo, pero la verdad está bien, está bien Entonces ella, no, ese es el pelo tuyo, así, ¿verdad? ¿También se lo pintó? Un poco, como le quité los rojos ¿O andaba así, igual como ella? Mmm, un poco Mejor, dice ¿Y este lugar ustedes suelen venir acá o qué? Sí, ya hemos venido a estudiar este reto ya Oh, ya, ya Oh, en serio Lo bueno es que se diviertan Eso es lo más importante, sobre todo Pero este lugar está bonito Me gusta por toda la vegetación Se siente algo refrescante, brisa No sea agradable, la verdad Ajá, y lo más bueno es que es aire puro Cabal Digamos, en la ciudad Cabal Pedo de carro, pues Cabal No, aquí pedo de nosotros mismos Cabal, cabal No, pues ese aire del mar, pues, verdad Aire más puro Los levantamos, pues Suspiramos Cabal, tú lo has dicho Somos lados costeros Por eso es que estas bichas así andan el pelo Yo pensé que era como algo Parte del canal Que era obligatorio Que para estar en el canal Tenía que andar un color así La malicia Ajá, maliciosa, ¿verdad? La más hermosa, obvio Oh, ya, ya No, si hay que cambiar de look Hay que variar Cabal Definitivamente hay que variar Simplemente quería venir aquí Aquí convivir con ustedes Y introducir su canal Aquí a la audiencia A los amigos Y dejarles saber, pues De lo que ustedes están haciendo Compartir un poco de esa diversión Y para motivarlos Y para decir Ahí, tenemos Seguimos echándole ganas Oh, mira Tiene el tarot Toragos ahí atrás Mira Qué bonito, mira Qué bonito Pero por aquí se ve De pajarito o no? Sí, sí También Será que todo a nivel nacional? En la tierra hacen cuevas Oh, ya Fíjense que Donde más lo hemos visto Es aquí en el lugar de nosotros Porque A la orilla de los ríos Es más plantito Ahí hacen cuevas ahí Más aquí Pues él se anda Son tan hermosos Esos animalitos Sí, a verlos así personal Sí Bien original Pero que sean como algo delgadito Porque yo una vez Vi uno bien gordo Y la verdad Yo dije Puchica Nada que ver Con lo que veo Ahí en las paredes No, nada que ver No, por verdad No estoy tirando piedras Nada que ver Solo digo Que se ve la diferencia Pues Así Los que están así El gordito y el flanco Caboal Sí, son bien bonitas Esas aves Bien bonitas Son bonitas Bien bonitas Quizás aquí Porque la gente Los deja más buenos En la ciudad Porque hay mucha orgullo Pero sí Aquí En cualquier lugar Que usted Los va a ver Sí Solo en las afueras Lo ha visto Yo afuera Desde la ciudad En Chalate En La Unión Y aquí Nunca lo ha visto Solo en otros lugares Lo ha visto Pero la primera vez Que lo vi Sí Me quedé impresionado Y ahorita ¿Cuál es el próximo video Que tienen planeado? Ah, pues aquí Vamos a ver Qué hacemos Vamos a ver Hoy van a grabar Un video ustedes Sí Vamos a grabar Un video Después de aquí Vamos a quedar Grabando Pues A ver qué hacemos Claro Y ver lo nuevo Para que los suscriptores Vean pues Clavajal Qué mal Que le estén metiendo Que recio No, clavajal Eso Vaya No, yo no puedo nadar Ya la voy a tirar ¿No sabe? No, 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 no Es la que no puede nadar No, ella dijo Que podía nadar Va La siguiente La siguiente Va pues ¿Qué habla Fernanda ahí? Yo Va po Juan El que era el último Maestula de pollo Como que fuéramos animales Va Va Que el último Ya sabe Ya sabe Ey, un clavado Va pues Un clavado Un clavado Está mojada el agua Está bien mojada el agua Está mojada Está mojada Mira Mirame Wilmer Está pacho Él Quiere tomar café con pan ¿Quiere tomar café con pan? ¿Tamales también? ¿Tamales? Ahí está el mojado ¡Ah! ¿Tamales? ¿Tamales? ¿Hasta tres? ¿Para dónde van? Ah, tiranos No queremos morir todavía Lo mismo está Lo mismo está No, porque ya ha venido aquí Yo sé que aquí está más poquito que allá Eso es correrse No, 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 no No, no, no No, no Igual es que no vas a morir No, no, no No, no Tírala, tírala 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 No, no, no Capacito, el bebé. Quiero agradecer a El Salvador M4 por haberme invitado aquí a las aguas cristalinas. Y para los que no conocen es aquí en San Lucas. Es algo grande, abarca bastante. Es más grande que Kikwatan. Porque tenemos Kikwatan aquí, pero es más grande que Kikwatan. Ok, perfecto, perfecto. No, yo sé que ustedes van a seguir disfrutando. Como les dije, yo no traje ropa. Yo no vine con atención de bañar, la verdad. Tú me hiciste un comentario o algo así de que hay un bañario. Pero yo simplemente quería venir aquí para convivir con ustedes un poco. Y demostrar a ellos mi apoyo al igual. Entonces allí haciéndole el invitado a todos, a la audiencia. Y en la descripción voy a dejar el link. Para que así de un solo puedan darle click y entrar al canal de ellos. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Nosotros pues le hacemos la invitación pues a sus suscriptores, verdad. Que vayan pues, los apoyen y miren los videos. Y péguenle una chiquita pues al canal. Exactamente, simplemente. Si no lo daba. Exactamente. Somos hermosos. Si. Ya saben pues. Que Dios me los bendiga. Que Dios. Independientemente. Pero no hay pérdida con ahí El Salvador M4 tampoco. Si, si. No hay pérdida. Están bonitas las camisas. El Salvador M4, ajá. Si. También están a la venta, también verdad. Por el que quiera, verdad. Si o no. Estamos a la venta. No, yo dije la camiseta. Yo no dije a ustedes. Yo dije la camiseta. Oiga lo que dice. Y si quieren con mi nombre. Y si quieren con mi nombre. Obvio. Aquí ve. Oh, si. Calma. Calma. Animal. No, no, no. Qué. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿No? ¿Qué es que tu nombre? Cleylia. Cleylia. Eh, elan. A los suscriptores de. Amaya Celaya. Este. Que. Vean nuestros videos. Esperando que les guste. Y aquí vamos a estar para lo que ustedes. Días que les gustan los videos. Ahí vamos a estar. Nosotros viendo los comentarios. Y si ustedes quieren ese reto. Lo que sea. Ahí estamos. Por eso somos El Salvador M4. Ah. Perfecto. y somos 4x4 todo terreno como caiga me llega y estas hipotas también hace reto no le creo vaya a la bailarina oficial no le creo está bien está con todo quiero ver un pasecito tienes ahí un pasecito que va a ser un tiktok o que no ya le dio pena ya le dio pena no no ya le dio pena vaya 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 con todo llega llega está bien el gusano se mata así se mata así se mata así mira antes voy comenzando porque lo voy a apostar bien pues se mata así 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 se puede y he says el gusano se mata así si de nuevo como ¡Jajajaja! ¡Dale, papá! ¡Ay! ¡Esta sí mata bien el gusano! ¡Dale, pues! ¡Uy, me raspé la rocha! ¡Jajajaja! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, mi puta! ¡Pero esta me va a mentar! ¡Mira un bóper que tiene! ¡Anda, ayú! ¡El gusano se mata! ¡Se mata así! ¡Se mata así! ¡Albora ya se muere! ¡Mira, muere, muere! ¡Jajajajajaja! ¡Susano se mata así! ¡Se mata así! ¡Así, así, así! ¡Muere! ¡Muere, usano muere! ¡Jajajaja! ¡Así como nos divertimos. ¡Está bueno! ¡Se mata así, se mata así, se mata así! ¡Claro, claro que sí! ¡Vaya! ¡Así como nos divertimos! la chapa que vibra oiga la chapa que vibra papi te gusta la chapa que vibra papi ya estuvo unas emociones ya vimos suficiente ya vimos que si matan el gusano si si claro a ver como lo matamos de verdad oiga claro ahí estamos entonces amigos vayan suscríbanse y pues como les digo el canal de nosotros pues ahí están estas bichas haciendo disparate claro que si el salvador m4 vayan a ver nuestros videos que los meneamos bien vaya y se los van a menear bien pues alguno que quiera por aquí que vengan porque aquí estamos listos para matarles el gusano jajaja esta bien lo que todo me llega entonces ahí nuevamente agradeciéndoles y ahí deseándoles lo mejor el mayor éxito simplemente como les digo lo más importante es que se diviertan es lo más importante pero definitivamente este youtube es algo bonito una oportunidad de que tremenda oportunidad que se ha presentado aquí en el país entonces hay que aprovecharlo va lo divertimos bastante porque a veces ya los aburrimos y decimos vamos para el río pues ahí estamos pues a divertirlo cabal andamos haciendo cosas sanas no andamos haciendo cosas malas me llega, me llega entonces sigan disfrutando ya no les voy a tomar más de su tiempo y entonces como así se va a matar porque el ya se voló yo estoy viendo yo estoy viendo con gusto abrazarme querido ay no espérense mi gente espero que hayan disfrutado de este vídeo con el salvador m4 estamos aquí en aguas cristalinas haciendo la publicidad del lugar también como pueden ver un lugar sencillo pero agradable a la vez y está algo refundido la verdad ya más pensé que estuviera este lugar aquí aquí se ve que van a están construyendo otra piscina en el futuro estará otra aquí está esta tiene área de tipo de descanso allá tipo bungalow hay hasta otra entonces miente pero que han disfrutado el vídeo se les quiere se les ama un fuerte y caloroso abrazo bendiciones